Acompáñame a gozar de un concurso de carnaval en un pueblito escondido en Ayacucho, donde mancharse de barro tuna es normal y tirarse latigazos como reto también. Y se empiezan a sentir los carnavales en Guantayacucho, en el distrito de Higuaín, pero para ser más exactos me encuentro en el centro poblado de Kangari, un lugar acogedor donde viviré lo que es el gran concurso de comparsas de esta zona rural, y esta vez acompañado de mi sobrino Víctor, mi segunda cámara. Este evento contará con la participación de comparsas organizadas por los diferentes anexos de la localidad y otros grupos que vienen como invitados. ¿Escuchan esos cantos? Ya falta poco para empezar y aún siguen ensayando. Pobres, perreros, mujeres valientes, luchadores de cenas y miedos, siempre adelante, gente campesina, siempre adelante, gente campesina. Sí, aquí dando los últimos toques para poder ya ir a presentarnos porque a las once y media es la presentación. Ya vamos como quince días practicando, entonces a veces como no todos vienen y también tenemos que pulir más, tenemos todavía, nos faltan goritos para seguir puliendo y salir bien también. Mírame, mírame como soy, quírame, ámame como al niño. Mírame, mírame como soy, quírame, ámame como al niño. El lugar ya está listo, el escenario los espera y la gente ya está con ansias de que el espectáculo empiece. Se van reuniendo, van cantando y bailando Y en grupo se empiezan a acercarse al lugar del evento Bueno, estamos acá en Kangari Estamos llegando al lugar donde se van a realizar los carnavales Este concurso que reúne a todos los anexos Y también invitados de otras partes de Tehuanta Y que vienen para poder concursar Y hemos visto varias comparsas Hemos visto incluso muy coloridos, diferentes instrumentos Hemos visto incluso personas que están viniendo de la parte de la altura Que es otro tipo de carnaval Y están viniendo acá netamente a competir Esta hermosa traición proviene de muchos años atrás Y poco a poco se ha ido cambiando Pero para el señor Víctor Pareja Sigue siendo la excusa perfecta para seguir tocando su violín a sus 82 años Bueno, yo estoy casi desde mi juventud, desde niño Me han gustado los carnavales Así, chivorito, porque voy creciendo, voy creciendo Pero siempre me ha gustado Y hasta ahorita me gusta Tengo 82 años Nacido desde el 16 de febrero de 1942 Cuando el señor Víctor era joven No existían los concursos Sino el pasio Que era ir de casa en casa con tu comparsa Y celebrar estos carnavales En cada casa faltaba No faltaba la chicha de molle Puchero Y le invitaban a los comparsos que venían Le decían Pasio, a Mochcan, decían Y le invitaban su tenaja Y en tenaja daban la chicha A cada comparsa que entraba a cada casa Le invitaban Y a los capulares le invitaban a toda su gente Ahora sí con el violín que nos reactiva el alma Empiezan a tocar las comparsas Con aún más instrumentos Como la guitarra La quena La mandolina Las timbias Los silbatos Y otros Empiezan formándose Y dando el saludo al público El saludo correspondiente Al público presente Fuertes palmas Fuertes palmas Vemos a las mujeres Llevar un fustán Que muchas veces el color Representa lo que producen en estas tierras En sus brazos Llevan también esos productos Que son parte de su día a día Y que muestran al público Con orgullo Los hombres Suelen llevar sus esquilas O timbias En la mano Otros se visten de personajes Que son parte de su vida Como los fumigadores O los abuelitos Algunos incluso se visten de mujer Para darle un toque de humor A esta danza Esta tradición está llena de sorpresas En la misma coreografía Porque al principio parece Que todo está tranquilo Pero hay un instante En que empiezan con el juego Entre todos El abuelo Ni 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 Aquí nadie puede terminar sin mancharse. Vale el barro, talco, tuna o… en esa olla había puchero, una comida tradicional de aquí, pero va directo a la cara. La fiesta es así, aunque quieras escapar siempre terminas manchado de algo, pero la alegría se mantiene y la jarana se vive. ¡Chiva! 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 Me acerqué a esta comparsa donde estaban ensayando ya para su presentación. Estaban listos con su maíz y otros productos que siembran. Pero más llamó mi atención las grandes sogas que tenían los jóvenes, pues harían el cejollo, una tradición que consta en soportar el dolor de un latigazo en la pierna, la espalda o el atún. ¡Chiva! 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 Ahí los vemos contentos, ya entrando con el látigo en la mano, mientras que todos cantan al compás de la música. Sus compañeros empiezan el show vestidos de abuelitos, cayéndose al suelo para que luego ellos empiecen con esta gran prueba. ¡Saltero también! ¡Pero este sin duda hasta yo lo sufrí! Miren, lo van a agarrar desprevenido! Otra cosa también que podemos ver es la invitación de diferentes pueblos de la altura también que vienen para acá, es un diferente carnaval, pero a la vez también entra en el concurso contra todos los que están acá, contra todos los anexos y también se disfruta sobre eso. Lo que sí resalto bastante son las letras de todas las canciones, porque lo van a escuchar, están en quechua, algunas en español, que reclaman tal vez algunos sobre las cosas que le hace falta al pueblo, otros agradecen, en algunas letras también hablan sobre las costumbres de acá de Kangari, hablan sobre sus comidas, sobre su siembra, su cosecha, entonces todo eso lo transmiten mediante sus canciones, mediante su música y eso me parece fascinante. Como les dije, acá también vienen comparsas carnavaleras de la zona altoandina, que de por sí tienen una diferente música, baile y vestimenta, pero son fantásticos. Son 35 integrantes de la comparsa. ¿Qué tarea han venido acá para ganar sí o sí? Así es como siempre, nosotros vamos siempre adelante, con la mejor intención de ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver que la danza es aún más tranquila, pero cuando llega el momento de los juegos, los cejoyos suelen ser brutales, tratándose de hombres versus mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Chaquino, chaquino! ¡Wash! 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 Música Estamos acá también con todas estas carpas que comienzan a brindarnos comida como el chicharrón, el puchero que es una comida también tradicional de acá que todas estas carpas comienzan a vender, a ofrecer al público, vemos hortalizas, frutas netamente del lugar también que los venden y que los ofrecen, así que acá está para divertirse totalmente, para pasarla sano, para poder estar en familia y la verdad es que se ve un bonito lugar. Miren este rico chicharrón de chancho que se sirve con su chuñito y su motecito y no pueden faltar los chojes y bagres que se fríen y se sirven con su puca picante y su ensaladita, el rico puchero, a base de col, garbanzo, papa, camote, diferentes carnes y más, y todas las frutas y verduras que siembran y cosechan acá en Kangari. Bueno, si quieres ver cómo encontré una base militar abandonada en un mevado, anda al primer video, y si quieres ver cómo conocí un lugar sacado de los cuentos de hadas, anda al segundo. Espero que hayas disfrutado de este video sobre los carnavales, no te olvides darle like, compartir, comentar, porque me ayudarías mucho para seguir difundiendo nuestras costumbres. Hasta otra aventura amigos.